¡Cristiano! ¡Cobre el mejor! Hola, ¿qué tal? Muy buenas, chavales. Aquí estamos en F1 2016 y vamos a continuar con el modo trayectoria. Bueno, estábamos a falta ya de tres carreras para terminar la temporada. Gran premio de México. Estáis viendo cómo han ido los entrenos. Un tanto raros. La verdad es que no sé muy bien el ritmo que voy a tener porque lo que es la vuelta de clasificación típica que hay en los entrenos, el ritmo de clasificación, no se me ha dado mal. He estado cerquita de... no he podido hacer tiempo morado, que sería, digamos, un poco romper ese tiempo que nos marcan y más o menos hacer una pole estimada. Pero sí que he estado cerca y he hecho el tiempo en verde. O sea, he hecho un buen tiempo para cumplir los objetivos que era tercera posición estimada. O sea que creo que vamos bien, pero bueno, en los entrenos ya veis un poco raro los tiempos. Luego en la última sesión estaba la pista mojada. He salido al final que se había secado, pero todavía no estaba seca del todo. No he hecho un tiempo muy bueno, la verdad, en comparación con el resto de los que han podido montar neumático de seco. Pero bueno, en fin, vamos a verlo. Yo creo que si logramos salir adelante y nos ponemos líderes de carrera va a ser un poco el objetivo para intentar ganarla, porque podríamos frenar un poco a los de atrás. Tenemos puntos de sobra de margen con Alonso, pero vamos a intentar perder lo menos posible y quedar... bueno, quedar... arriba en el podio. Si puede ser un podio, un podio estaría perfecto. Es importante. Bueno, si no ganamos no pasa nada, va a ser difícil ganar, pero un podio estaría perfecto, ya digo. Es un poco el objetivo. Yo creo que tendremos que intentar clasificar entre los cuatro primeros. Va a depender mucho de si logro sacar una vuelta muy rápida. Pero bueno, ahora lo vemos. Vamos a dejar aquí el vídeo como siempre, hago Q1 y Q2. Solamente deciros que no sé... no creo que se escuche mucho, pero sí que hace un viento... un viento muy... bastante importante ahora mismo y por eso digo que... que... bueno, yo por lo... por lo menos escucho el ruido de... del viento, pero bueno, no creo que se oiga... se oiga mucho. Nos vemos ahora. Bueno, chicos, pues final de la Q2. Ahí estáis viendo. La Q1 me ha salido un poco peor, aunque he hecho... he hecho un tiempo mejor, ¿vale? Pero es que estaba un poco nublado al principio de la clasificación. Yo creo que había menos temperatura en pista. Los tiempos han sido más bajos. Y bueno, en esta Q2 me ha acercado más, eh. A una décima prácticamente de Fernando. Aunque, bueno, creo que Fernando puede hacer mejor tiempo. Fijaros que Betel con la blanda ha estado a dos décimas de nosotros, más o menos. O sea que, bueno, ahí estamos, eh. Va a ser complicado. Bueno, no he visto... no he mostrado la lista entera, pero vamos, que... luego... luego se verá un poco cómo queda la parrilla. Vamos a ver... Sí, bueno, sí se ve, porque la verdad es que... suelo ir bastante deprisa. La parrilla no la solemos ver, pero... pero bueno. Bueno, a ver, en fin. Va a subir la temperatura de la pista. Con lo cual... vamos a... sí, parece que va a subir la temperatura de pista en cinco minutos, así que voy a avanzar. Vamos a esperar a que suba la temperatura de pista. Salimos a pista y... hacemos esa vuelta. Y si tenemos que entrar nos dará tiempo yo creo a salir para dar otra, eh. Vamos a ver... ya está. La temperatura perfecto. Eh... sí, o sea... creo que está la gasolina ahí puesta. Bueno, no nos va a dar tiempo, no. No nos va a dar tiempo. De hecho, no nos va a dar tiempo. Sí, bueno, esto está todo ya, claro. No nos va a dar tiempo, no. No nos va a dar tiempo. Porque salida de pista van a faltar y luego entrar a pista salir otra vez no nos da tiempo. No porque habría que haber hecho una vuelta y a la otra. O sea, nos la jugamos a esta vuelta. Pero bueno, yo creo que si nos sale bien la otra vuelta era un poco tenerla de seguro, pero... esta vuelta va a ser mejor sí o sí. O sea, tiene que ser mejor porque... la temperatura es mayor en pista. O sea que... vamos a ver qué podemos hacer. Arrancamos la vuelta. Ahora jugamos a una carta, claro, como digo. Pero bueno, Verstappen de momento primera posición, marcan ahí. No sé muy bien cómo van las posiciones, pero bueno. Entramos aquí primera curva. La hacemos bastante bien. Comiéndome los vértices. Bueno, no ha salido todo bien esa zona, ¿eh? Íbamos muy bien, pero he atacado muy pronto el primer vértice. Aún así marcamos récord ahí. Estoy comiendo mucho los vértices, ¿eh? Demasiado. Bueno, os decía, es que están los toldos echados. Es donde mi ventana ahí. Y está sonando con el aire. Por eso lo decía antes. Venga, que vamos haciendo buena vuelta. Ahí se me ha ido porque he girado mal. He tenido que rectificar en el giro, pero bueno. Seguimos marcando vuelta rápida, ¿eh? Pero atención que entramos en el peor sector. Un paso lento por esa curva. Voy a clavar frenos ahí. Creo que aquí he perdido bastante, ¿eh? Bueno, he perdido muchísimo. He entrado muy mal, ¿eh? He frenado, bueno, muy pronto. He tenido algunas zonas en esta vuelta. Terceros, ¿eh? Bueno, no está mal. Las dos décimas por detrás de Anoso. Verstappen primero. Y vamos a ver, que no queda tiempo. Quedaría para dar una vuelta más, pero nada. Vamos al garaje porque no creo que me salga mejor con el neumático ya más desgastado. Es probable que si nos saliese una vuelta muy buena mejorásemos. Pero bueno, terceros con la vuelta que hemos dado no está mal, ¿eh? Hemos perdido mucho. El último sector es el que más pierdo, pero hemos perdido algo más de la cuenta y ahí hemos perdido la pole, ¿eh? Porque la teníamos al alcance o por lo menos adelantar a Fernando. Y terceros parece ser. Ahí está. No está mal. Anoso, además, sale, no sale en pole position. Con lo cual, está muy bien. Kimi, no sé cómo ha hecho un tiempo ahí un poco malo. Bueno, realmente es que fijaros que hasta el octavo estamos todos muy cerca, ¿eh? Porque están tan igualadas las cosas entre Ferrari y Red Bull. Y bueno, luego Mercedes un poco por detrás. De hecho, de hecho, están por detrás, pero sí que han conseguido quedar por delante de Kimi. Kimi es el que lo ha hecho un poco mal. Y bueno, Verstappen muy bien, ¿eh? Pues vamos para la carrera. Creo que salimos bien. Terceros. Zona limpia probablemente. Y podemos, la intención es adelantar a Fernando, colocarnos rápidamente detrás de Verstappen. Y si pudiésemos colocarnos líderes, perfecto, porque podríamos hacer tapón. Los dos primeros sectores no vamos mal. El último es el peor. Lo malo es que el último sector es el de entrada meta. Pero, bueno, haremos lo que se pueda. Vamos a ver con Kimi el duelo, que parece que lo hemos podido ganar ahora, yo creo. El sector 3 nos lo gana. Le recuperamos ahí. Teníamos un puntito abajo. Estamos dos por encima ahora mismo. O sea, que bien. Lo malo es que no hemos podido superar. Buah, fatal, ¿eh? Ni al compañero, ni segundo mejor. Lo teníamos al alcance, lo de segundo, porque por lo que he visto, al final podríamos haberlo logrado. Bueno, una pena, una pena, pero bueno. También os digo que cuando estoy grabando, la verdad es que se nota un poquito que bajan un poco los FPS. Y no va el juego tan fluido. Bueno, y la carrera es en agua, ¿eh? Cuidado que la carrera es en agua. Y está diluviando. O sea, que va a ser el conimático de lluvia extrema. Esperemos no tener que parar, que ya sabéis que suelo tener más desgaste que el resto, pero creo, ahora con las mejores del coche, yo creo que en lluvia normalmente no hace falta parar. Si el resto no necesita parar, nosotros tampoco. ¿Vale? De hecho, las estrategias no salen muy distintas, porque claro, al tener nuevo una carrera en agua, vas pasando las vueltas y como hay poco movimiento, mantienes la posición en la que estás, ¿no? No hay que parar tanto, pues realizar una parada, salir y marcar un ritmo otra vez mejor, pues va bien. De todas formas, las carreras según las planteamos, tampoco es que haya muchas paradas, ¿no? Pero bueno, en lluvia pues eso, al final las carreras, pues como digo, van un poco más tranquilas en ese sentido. Muchas vueltas ahí seguidas, que hay que marcar un ritmo. Cuidado ahí porque patina mucho la pista, es que está diluviando, ¿eh? Vamos a ver cómo se me da la carrera. Porque es que está diluviando. No puedo fijar, se me va así caliento ruedas, ¿eh? Pero es muy importante calentarlas. Y no he probado en agua, ¿eh? No he probado en agua. Vamos a ver qué tal vamos. La salida, bueno, como la primera curva hay que... Bueno, no se va tan rápido porque salimos de meta y no vamos tan rápidos, será un poco más fácil, pero hay que adelantar la frenada aún así, ¿eh? Madre mía, es que no se ve en la pantalla, se ve... Hombre, se ve pero que... Muchas gotas, ¿eh? Muchas gotas. Hacía mucho que yo creo que no veía una carrera de agua así con tanta agua, ¿eh? En el juego. Y otra es que bueno, luego está un poco más de lluvia, pero no tanta. Condiciones también para poner luego las intermedias, pero con tanta agua, uff, no sé cuál fue la última ahora mismo, la verdad. Alentando ruedas es mucho más fácil calentarlas, o sea, no lo que es calentarlas, porque con el agua es más difícil calentar el neumático, ¿no? Pero es más fácil hacer un poco así la... el patinaje, ¿no? Para los movimientos. Es mucho más fácil porque patina más y es bastante más sencillo, pero hay que tener cuidado de que no se escape la dirección, ¿eh? Que... Y bueno, ahí ha habido alguna que... Uff, había... He tenido que tener cuidado, ¿eh? Había que controlarlo. Bueno, 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 bueno. Llegamos ya a meta. Madre mía, me he retrasado esta semana, por cierto, en el vídeo de Fórmula 1. Por temas de tiempo y tal, pues he decidido... Tardo menos en grabar una carrera de motos y... Ya que a lo largo de la semana iba a meterle caña al juego de motos, pues he decidido... Como digo, tenía algo menos de tiempo, pues grabar eso y grabar cuando tuviese más tiempo esta carrera, que hay que dedicarle más tiempo. Como digo, salida importante a ver si podemos coger rebufo de Verstappen. Nuestro coche corre más. Tenemos el mejor motor, yo diría, pues lo tenemos todo a tope de mejoras y... Y... Bueno, se ha visto en las carreras que tenemos mucha velocidad. No sé cómo no arreglaron el tema de los coches fantasma en el radar. Agua, a la izquierda, en... Se ven... Fantasmas. No se ven. Verstappen, de hecho, es uno de ellos. Vamos a ver. Arrancamos. No ha sido muy buena la salida y Fernando sí, ¿eh? Fernando sí ha salido muy bien. No sé para dónde irme. Vamos a tapar aquí a Vettel mejor. Cogemos el producto de Verstappen. Uf, viene Vettel atacando. Vamos a intentar tirarnos por aquí. Viene uno por la izquierda también. Cuidado, 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 cuidado. No podemos aquí dar mucho espacio. Nos colamos. Perfecto. Perfecto. Madre mía, cómo me la he jugado ahí. Cuidado que le adelantan a Fernando. Va por dentro. Ahora va por dentro. Tiene la buena trazada. ¡Ale! ¡Se le va! Se va el coche. No le ha pasado nada yo creo a Fernando. Le han tocado ahí. A punto han estado de hacerle trompear. Cuidado porque ahora se me iba a mí el coche. Y a punto de haberse esticar, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver qué ritmo podemos marcar. Hemos cogido ventaja, pero... A ver, no veo a Fernando ahí. No veo a Fernando. Alonso sí pone segundo. Sí, ahora sí. No veía a punto amarillo. Es que van atacándose, ¿eh? Cuidado. Bueno, vamos a ver el ritmo. Está la pista muy dedicada. Y hemos tenido suerte porque en la salida he frenado un poquito más pronto que el resto, pero he decidido levantar un poco, he alargado y lo he hecho perfecto para no comerme al orso, para no golpearle. Porque podríamos haber tenido ahí un toque y alerón jodido. Yo creo que se me están acercando. Ya digo, primeras vueltas en agua en este circuito. Además, yo creo que nunca ha pilotado en agua. Sí, sí, se me acercan. Este sector, además, es el peor. Está muy delicada. Y Alonso, pues ahí, que nos vendría bien que Vettel le metiese mano, ¿eh? No creo que podamos marcar un ritmo superior al de Alonso y a lo mejor, pues, al de Vettel tampoco. Pero estamos líderes y nos tienen que adelantar, ¿eh? No va a haber DRS, por lo tanto, lo tienes más difícil. Un poquito pasado. Hay que ir viendo los puntos de frenada, también. De las curvas. Aquí, aún así, podemos mantener la distancia. Madre mía, es que cómo está el cielo. Está muy delicada la pista. Pero bueno, tenemos la carrera para ganarla, ¿eh? Vamos a ver qué ocurre, porque de momento tenemos todo lo necesario. Ahí los primeros. El combustible, joder. La verdad es que la he cagado, porque no lo había puesto en enriquecido. Mira que en todas las salidas me suelo acordar. Cuidado que aquí patina, ¿eh? En esos cambios de dirección. Aquí lo malo es que no se ven bien los pianos de... Con el agua. No se ven bien. Y cuesta meterlo en curva. Uf, uf. Bien, buena curva. Ahora me ha salido bastante bien esta. Lo que pasa es que aquí el punto de frenada, además, para no blocar, pues no freno tampoco demasiado bien. Me lo he tomado con calma esta última curva. Prefiero salir acelerando mucho, porque si le mantenemos un cierto margen ahí, unos metros, a Fernando, se me va el coche, ¿eh? Si le mantenemos esos metros, no nos va a adelantar. Además, no le estoy dejando rebufo. Voy ya a la zona de fuera para trazar. Lo único que van a ser muchas vueltas, muchas vueltas así, ¿no? Aquí liderando. Ojalá que sea así. Se me ha ido, se me ha ido el control. Recuperamos trazada. Lo importante, ya digo, es... En el... O sea, se nos va a pegar en el culo. Se nos va a pegar, pero lo importante es salir de esa última curva bastante bien para que no nos pueda adelantar en recta. Y ojalá que, mira, si me aguanta el neumático, que yo creo que sí, sería lo más normal. Además, no estoy, yo creo... Pues no le estamos metiendo caña para que se vaya animático, para que se desgaste mucho. Quizá en estas, que es donde hay... Perdón, por el lagazo... Si, en esta, por ejemplo, que voy a usar el flashback, es por el lagazo que me pega. Lo habréis... O sea, el lagazo que me pega, además lo he visto en otros vídeos, sí que vosotros lo veis. Veis cómo es el lagazo. O sea, que... Ahí no he podido controlar. Ya estaba un solo detrás, no he podido trazar bien estas zonas. Aquí es donde quizá se nos desgasta. Fijaros que se me iba el control, ¿eh? Cuidado que aquí sí podría adelantar. La pulola ha frenado un poco, porque venía ya pegado. Cuidado el interior. No tiene espacio, no sé si se ha tirado, pero... No tenía espacio, no tenía espacio. Y es que salir bien de aquí es complicado, ¿eh? Por aceleración, vamos delante, algo le sacamos de tiempo. Vamos a ver. Esta es la distancia que podemos tener más o menos en todas las vueltas, porque estaba pegado, estaba pegado, así que vamos a ver. Yo creo que no se acerca, ¿eh? No se acerca. Y os digo, tengo la configuración... Al final me va a venir bien para el agua, ¿eh? No tengo la configuración normal, tampoco la de mayor carga aerodinámica. Tengo la que hay entre medias. Porque aquí hay mucha recta y no quise ponerla todo a carga aerodinámica, pero sí que en las zonas esas de curvas enlazadas ganaba bastante tiempo con esta configuración. Por lo tanto, o sea, puse una intermedia y en esas curvas seguía sacando algo de ventajilla. De hecho, por eso veis que el sector 2 era el mejor para mí. Y el sector 1 en algunas ocasiones lograba mejorar al del resto, ¿no? Aunque no siempre. Bueno, de momento ahí estamos. Coche de seguridad, coche de seguridad. Madre mía, ¿qué ha pasado por detrás? Luego he intentado volver a la rep. Lo que sí que estoy viendo es que... Somos más rápidos que el resto, ¿eh? Alonso nos está mejorando los tiempos. Va más rápido porque está pegado atrás. Cuando un coche está pegado al otro es que va más rápido. Pero... Quiero decir, cuando va pegado durante muchas vueltas. Pero... El resto estaba más atrás, ¿eh? Y nos vamos a juntar todos ahora, pero el resto... Y va a ver tela a la cabeza del grupo, ¿eh? Con lo cual quiero decir que llevamos en agua tenemos un buen ritmo, ¿eh? No es el mejor mejor, pero casi. A no ser de que... Viniesen algo más cerca. Vale, alcanzar la cola del coche de seguridad. Ya no nos pone ahí ningún delta. Estaba yo pendiente del delta. El coche que tiene que estar por aquí ya. Esto nos va a ayudar al desgaste de ruedas para aguantar bien hasta el final. Y nos va a ayudar, pues, a... A tener menos vueltas. De tener que estar concentrados. Sí es verdad que en agua tenemos más problemas con la tracción, sobre todo en esas curvas enlazadas. Del sector 2. Pero... Al mismo tiempo vamos a algo más lento. Las curvas las tomamos con más calma. Y... Y bueno... Nos quita algo de tensión, entre comillas. Es verdad que sí que... No estoy tan tenso a la hora de... De manejar el mando. Porque cuando vas en seco, vas a tope, a tope. Aquí en agua vas con más tranquilidad. Pero más cuidado. Y bueno, coche de seguridad que va a estar... Pues, por lo menos, un par de vueltas. Esta y otra. Y no sé si estará más. Debe estar dos, tres vueltas. De momento todo bien. Hemos hecho la salida... Lo que es la salida, salida. No del todo bien, pero... Eh... La... Las primeras curvas las hemos hecho perfectas. La primera curva. Hemos elegido bien porque... A Verstappen nos hemos colado... En vez de por la zona exterior... Nos hubiésemos ido muy largos. Igual por ahí también hubiésemos adelantado, eh. Por lo que he visto han frenado bastante... En la primera curva. O sea, han frenado más tarde que yo. En principio había frenado más conservador. Pero... Ya empiezan todos a llegar. Pero... Lo cierto es que han clavado mucho los coches ahí. Y han tenido precaución. Y yo en cambio... He tirado para adelante. Y he cogido... Una zona más... Más... Exterior. Ahora lo comento justo que vamos a llegar a la curva 1. Las ruedas, vamos a ver... Están en 24% y llevamos seis vueltas. O sea, llevamos un tercio de carrera y están... A un cuarto de desgaste. Aunque es engañoso porque se pueden romper antes, eh. En esta curva nos hemos ido más para afuera. Aquí hemos cogido una trayectoria así más exterior. Y este interior lo hemos tenido complicado. Pero... No había problema porque ya habíamos... Nos habíamos puesto líderes. Con lo cual ahí la Juana ha salido muy bien. Al final le ha alargado un poco. En la primera curva. He dejado correr el coche y... Y he logrado adelantar. A ver... Estapen que ha clavado ahí mucho el coche para... No irse largo como nosotros. Y a Fernando. Que también por dentro han frenado todos mucho, eh. Han frenado mucho. Luego a ver si... Me acuerdo de poner la repetición. Tendríamos que ver sobre todo la salida. Y... Eh... Bueno. Esa primera, segunda, tercera curva. Que ha habido un poco de lío. Que a Fernando casi le hacen trompear. Eh... Bueno, casi le hacen trompear. A lo mejor simplemente era un lance de carrera, pero... Pero que casi... Ahí ha habido toque y casi trompea. Lo ha aguantado muy bien, la verdad. Eh... Bueno. Ojalá que podamos ganar, eh. Que va la carrera perfecta, eh. Y las vueltas van pasando y desgastamos la rueda... Nada, un 2, 3%, 4% como mucho. O sea que perfecto, eh. Yo creo que en torno al 2, 3%. O sea que va muy bien la cosa, eh. Muy bien la cosa. Vamos a tener ya todas las vueltas para tirar a fondo. Con el neumático sin preocupaciones. Aunque luego... La que... Ten cuidado que estará más delicado. Está mojada con el neumático desgastado. Pero bueno. Al menos se nos va a desgastar menos de... Que es lo que en principio lo iba a hacer. Me viene muy bien. Y decía, hay que ver la salida y... La acción por la que se ha producido este eséptica. Sobre todo eso, de momento es lo que ha pasado. Puede ser una carrera un poco más sosa. Pero todavía, todavía nos queda... Por ver todo, eh. O sea que... Media carrera. Un poquito más, probablemente. Que se va a ir el coche de seguridad, yo creo, en esta vuelta. Quedará más de media carrera. Y puede pasar de todo, eh. De todo. Pero bueno, de momento estábamos rodando un ritmo bueno. De hecho ya hubiésemos... Alcanzado el ecuador de la carrera, yo creo. Nos ha retrasado este eséptica, evidentemente. Pero bueno. Ya digo. Tiene sus ventajas también. Además, en esta carrera me hay que pensar en estrategias. Por el tema de eséptica, que a veces aguanto en pista y me sale peor la estrategia. Creo que esa lección más o menos la tengo aprendida. En futuras ocasiones a ver si me puede salir mejor la estrategia. Bueno, alguna vez ya me han salido bien. Pero últimamente... Pues a veces es mejor parar, meter neumático duro, el más duro. Y acabar carrera, eh. Y ya... Es que el problema de este circuito, desgasto mucho las ruedas. Porque en estas enlazadas que acabamos de pasar... Pisamos por fuera y se ensucian las ruedas, ¿vale? Se va a ir el coche de seguridad. Estoy ya acelerando a tope. Aunque bueno, cuidado aquí porque nos pilla justo en las curvas. Y el coche va muy lento. Todavía no se ha ido. Está tardando mucho. Vamos, déjanos arrancar ya. Arranca ya, macho. A ver. Próximo año. Cago en la puta, eh. Nos va a joder Alonso que se va a acercar. No, tío. No me jodas. Eso no es justo. No es justo, tío. No me jodas, Alonso. Alonso no tiene la culpa. Pero no me jodas. A ver, aguantamos. Creo que ha frenado un poco Alonso ahí o algo. Pero creo... Quiero que entendáis que no era nada justo que nos hubiese adelantado después del coche de seguridad. Ahí se relanza la carrera cuando yo lo diga. Aquí en el juego, como... Como lo hace el juego solo. O sea, yo acelero a tope y hasta que el juego no quiere, no me deja acelerar. Lo justo sería es que te dijera... A partir de ahora puedes acelerar lo que quieras. Y tú... Aceleres cuando te da la gana. Que además en vacuum tuvimos lío porque Hamilton... Con el coche de seguridad ahí y tal... Hamilton tenía la... Para hacer lo que quisiera, ¿no? Podría arrancar cuando le diese la gana. Después de ese coche de seguridad. Pero el problema es que... Cuidado que me están acosando, ¿eh? La cosa ha cambiado un poquito. Ahora con el coche de seguridad... Cuidado el lagazo. Vale, perfecto. Eh... Pegó un frenazo. Yo para mí que sí que frenó más. No sé si aposta o no. Eso no lo sé. Eh... Bandena amarilla. Bandena amarilla... ¿En esta zona? ¿Quién hay en esta zona para que saquen bandera amarilla? Qué mentira. Bueno, también ahora Vettel puede ser un aliado, ¿eh? Es que digo, antes no sé si Vettel iba atrás. Cuando he mirado el radar iba más atrás. Pero igual iba más pegado y el problema ha venido ahí con Vettel y alguno más. Ese es Fticar. Y vamos a ver. Creo que no nos está más cerca incluso que la vez que hemos dicho que nos servía para ver... Cómo íbamos. Pero yo creo que bien, ¿eh? Aguantamos bien. Sí, sí. Y vaya jugadita de Fticar. Eh... Me he puesto un poco en modo guarro con Alonso ahí, pero es que joder, no. Era justo. Y de momento aguantando, ¿eh? Me va a costar porque... Parece que empiezan a tener algo de mejor ritmo. El desgaste también hace mella. Aunque hemos marcado ahora, fijaros, el mejor tiempo en ese sector. Pero nada, aquí se me han pegado porque he trazado un poco mal. Un poco lento en esta zona yo creo. Estoy empezando a ir muy lento, ¿eh? Muy lento. Cuidado que aquí nos pasamos. Sí, sí. Vamos un poquito lentos ahora, ¿eh? Nos hemos enfriado con ese coche de seguridad, la verdad. Y cuidado que aquí podría tirarse. No se tira Alonso. De momento, ¿ván? Tenemos. Y de momento yo creo que Vettel ahora sí que viene rápido. Pero los demás algo se están quedando, ¿eh? ¿O no? La verdad es que no me ha venido bien ahí, ¿eh? Al final del... Están las ruedas... Están un poco frías las ruedas. Sí, sí, efectivamente. Están un poco frías las ruedas. Hemos mejorado, de hecho, el tiempo, ¿eh? Pues no sé. Hemos mejorado tiempos, pero ellos están mejorando una barbaridad, por lo que veo. Están yendo rapidísimos. De todas maneras, seguimos teniendo nosotros la batuta de la partida, el mando de la partida. Tenemos el control. Ahí, bien. Ahora hemos mejorado un poquito esa zona. Sí, sí, no. Se están quedando, se están quedando, ¿vale? Es que ahí se estrechaba todo un poco. De nuevo, mejor sector aquí. Lo único que... Vamos a ver el desgaste porque... He dicho que íbamos bien, pero... Está subiendo muy rápido. 40%, algo está pasando, ¿eh? No sé. Al final, igual se nos va a joder la carrera por el desgaste, ¿eh? Pues eso sería una auténtica putada. Una auténtica putada, ¿eh? Yo creo que se nos va a desgastar las ruedas. No vamos a tener... No vamos a poder, ¿eh? Acabar la carrera con estas ruedas. O es una imaginación mía. Madre mía, qué lío. Ahora estoy pensando en las ruedas. Que no me van a dejar pensar bien en la carrera. Ahora vamos a hacer calonso, ¿eh? Y seguimos mejorando los tiempos. Vale, creo entender por qué se están desgastando las ruedas y es porque la pista está mejorando. Pero... Hay menos agua. Pero... Aún así... Sigue habiendo suficiente agua. No deberíamos tener tantos problemas de desgaste. Es una lástima, aunque bueno, ahora todo lo que veo... No sé, no sé. Es una montaña rusa el tema del desgaste. Porque lo voy mirando y a veces me parece que sube mucho, luego no tanto. Pero es que desde que llevamos a subida al 40 y algo estamos en un 20 y pico. Bueno, igual es una subida normal. Yo creo que las enlazadas se come bastante neumático, ¿eh? Estas enlazadas que vienen ahora se va bastante coma de los neumáticos. Una pasada por ahí, con calma, pero... Pero bien... Y de hecho en agua las puedo hacer bastante bien estas curvas sin salirme. Y aún así, mi caros como Alonso, tampoco se nos ha pegado del todo. Es que en seco tengo que ir mucho más a saco, ¿eh? Me da la sensación de que estoy mejorando un poquito también el paso por curva. Ahora me he entrado largo ahí. Pero estamos mejorando el paso por curva. Después de tener neumáticos fríos, ahora están ya calentados un poco más. Tenemos un poquito más también nosotros de habilidad, un poquito más. Esta vuelta, de todas maneras, también ahí porque nos hemos colado un poquito en esas últimas curvas. Pues... A ver que viene Alonso, creo que me da para frenar. Me da para frenar, me la estoy jugando porque no cierro interior. Y ahora ahí, pues, he tenido problemas. Pero salimos, salimos de las curvas. Seguimos primeros. Y luego que viene Alonso... Ha decidido no tirarse. Me gusta entrar ahí por la hierba por si desgastamos la rueda, ¿eh? Casi 50%, más de media carrera. Bueno, en teoría deberían de aguantar yo creo justitas, ¿eh? Van a aguantar gracias al Sefticar, probablemente. De todas formas sigue lloviendo ahora. Yo creo que... No sé si es mi impresión o antes caían algunas gotas menos. Pero de nuevo sigue lloviendo fuerte, ¿eh? Porque es raro que con el neumático más desgastado haya empezado a mejorar tiempos. Igual ha parado de llover un poquito, llovía menos. O también es que hemos mejorado los tiempos porque ya sabéis que dando vueltas acabo haciendo mejor el mejor ritmo. Pero bueno, yo creo que era demasiado mejorar. Y mi impresión era que llovía un poquito menos. Pero ahora sí que parece que cae más agua. De nuevo, como al principio. Y nada, pues salimos a meta, más o menos como siempre. Aguantando marea. Seis vueltas para el final, ¿eh? Todavía seis vueltas. No queremos que nos coja Red Bull Palomso. Está saliendo muy bien la carrera. Y ojalá que podamos terminarla en esta posición porque yo creo que estamos mereciéndolo, ¿eh? Si acaso tiene algo de mejor ritmo Fernando. O incluso Vettel. Pero estamos aguantando, el resto se está quedando. Creo que viene por allí, probablemente, el Shavestappen. En un Red Bull. Y me da a mí que... Que ese Red Bull sí que se está acercando a algo. Cuidado, que hemos... Salido un poquito ahí. Pero bueno, recuperamos trazada. Y ya digo, ¿eh? El desgaste... Cuidado el desgaste. Pero bueno, a ver si con suerte nos aguanta. Merecemos, yo creo, estar al menos en el podio. Y por qué no la victoria, ¿eh? Lo tronamos ahí bien que no se nos vaya el coche. De momento el desgaste lo estoy llevando bien. En lo que es el manejo de la conducción del coche. Las frenadas y demás va bastante bien. Pero... Vamos a ver, como digo, si nos aguanta hasta el final. Sobre todo esta curva va a ser importante. Ahora que va aumentando el desgaste. Hacerla bien. Tener cuidado de no pasarnos. Porque se nos va a complicar cada vez más las frenadas. Con el desgaste. Y va a haber que tener cuidado, ¿eh? Ahora parece que Alonso va mejor. Tengo que tapar interior. Va por fuera, pero mantenemos zona, ¿eh? Ahí está. Lo hemos trazado muy bien. He tenido que frenar más o menos como siempre. Pero íbamos más por dentro. O sea que he tenido que obligar un poquito al neumático. Bueno, cinco vueltas, ¿eh? Y yo creo que finalmente las ruedas van a aguantar, ¿eh? Las ruedas van a aguantar, pero vamos a ver con cuánto desgaste. Y que no nos complique mucho la carrera. De hecho, se está notando como el Red Bull se acerca. Ya no vamos tan rápidos como antes. Pero bueno, puede ser suficiente para ganar esta carrera, ¿eh? Lo que pasa es que si ahora vamos así dentro de cuatro vueltas o dentro de tres vueltas... Madre mía, ¿cómo iremos? Lo que pasa es que yo creo que sí estoy teniendo mucho cuidado. Estamos yendo finos, estamos bien. En la carrera ahí, esta vez a Alonso no se nos podía acercar del todo. Última curva, creo que lo ha hecho bastante bien. Salgo ahí de la zona y se me va un poquito ahí de tracción del coche, ¿eh? Lo bueno es que sin rebufo tenemos la misma velocidad, por lo tanto no nos debería de coger mucho. Salgo otra vez de la aspiración. Vale, no nos va a adelantar ahora. Se ha vuelto al interior Alonso. Ah, perdón, al exterior para coger la curva bien. Ya me va costando un poquito más, ¿eh? 62% tres vueltas. No, cuatro. Ahora cuatro, ¿eh? Ahora cuatro vueltas. Bueno, bueno. Pues, no sé, ¿eh? Al final no me aguantan. Estoy muy dubitativo, ¿eh? Ya veis. No sé si van a aguantar o no. Yo voy a seguir tirando con estas ruedas porque hay que arriesgar ya. Si entramos ahora va a ser perder muchas posiciones y hay que jugársela para que nos aguanten hasta el ochenta y tantos por ciento que no se me rompan. Hay veces que se rompen en ese número, hay veces antes, en el setenta y pico, u otras que llevan casi al cien. Es algo que a mí no me gusta que los pongan así porque no te enteras muy bien. Sería mejor que hubiese un margen algo más estrecho. Que se puedan romper. No ya desde el setenta por ciento, pero bueno. Y me da mala espina eso, ¿eh? Me da mala espina. Ahora sí, sesenta y cinco por ciento. Bueno, pongamos un sesenta y seis. Y van a quedar tres vueltas, ¿eh? Tres vueltas. Bueno, pues, yo creo que llegaremos de desgaste al ochenta y algo. Ocho y algo. A ver, Alonso va a atacar. Es que ya no salimos igual de bien a meta. Vamos atacando. Bien. Le volvemos a hacer la de antes. Bueno, si todas salen así, yo creo que podemos ganar esta carrera, ¿eh? Yo creo que sí porque, mira, ya está el Red Bull, pero somos cuatro, ¿eh? Somos cuatro, el resto está muy lejos. Dos McLaren, dos McLaren, un Ferrari y un Red Bull, ¿eh? Uno de cada, bueno, nosotros somos dos. Pero estamos aquí los tres mejores equipos. Mercedes un poquito está por debajo. Y estamos haciendo tapón, sí. Pero recuerdo que cuando íbamos con el neumático bien, al principio de carrera, íbamos con Fernando detrás. Y además el resto se estaba quedando. Ya sabéis que mi problema es el desgaste de ruedas. A manejarlo con el mando se me desgastan mucho. Ahora hemos ido un poco fuertes ahí. He pisado por fuera, otra vez por fuera. Cuidado que aquí se me va a acercar Alonso. No es mal que le hemos sacado algo de ventaja antes. Y hemos marcado el mejor tiempo aún así, ¿eh? O no, no sé. Salía morado ahí. A veces me confunden esas mierdas. Salía morado y ponía más no sé cuánto, así que no sé. Y claro, el más igual es el de la vuelta entera. Y en el sector hemos marcado buen tiempo. Bueno, sea como fuere, vamos a ver. Entramos, quedan dos vueltas. Dos vueltas, 70%. Lo bueno, fijaros, estamos en el 70%, pero las barras. Lo importante son las barras que van bastante bien para lo que queda. Que quedan dos vueltas. Y en esta ocasión tenemos margen para hacer la curva mejor. Casi me pasaba, he tenido que frenar un poquito fuerte. Venga, que se puede hacer una victoria aquí. Un circuito que no voy del todo bien. O acabo yendo bien porque aprieto el culete y en las enlazadas, por ejemplo, voy muy a saco. Pero es un circuito que me cuesta. Y aún así podemos ganar aquí. Se ha dado todo en esta carrera para ganar porque en agua al final no ha habido paradas. Las paradas me joderían un poquito porque sin parar les puedo taponar. Si hacemos paradas, ellos cuando salen con el enigmático nuevo y ya no están, por ejemplo, detrás mío... Tienen pista libre o lo que sea, van más rápidos y ahí me ganan algo de tiempo. A lo mejor en las paradas me adelantan. En un hipotético caso en el que fuésemos delante de ellos en las paradas. Antes de la parada. Entonces, bueno, sin haber paradas, bien. Y cubro el interior porque me venían atacando. Va a quedar una vuelta y es cuando peor vamos de enigmático ya. Pero hay que aguantarla. Hemos aguantado todas las vueltas. Hay que aguantar la que queda. Ha entrado como me gustaría, pero al final lo he salvado. No hemos entrado el toma, ¿eh? Y aquí ya veis que me voy muy para la derecha para que no me pille el rebufo. Bueno, las ruedas van a aguantar una vuelta, está claro. Las barras están bien para una vuelta. Mirad como Alonso quiere venirse a por el rebufo, pero no se lo damos. Voy a ir... No, se va largo, aposta. Iba a irme a esa zona, pero al final él también ha alargado mucho la frenada. Le he visto la flecha. Ya sabéis que, bueno, con esta cámara los retrovisores no es lo más propicio para mirarlos porque están muy abajo. Y de hecho el retrovisor derecho, aunque en este caso el que importaba era de izquierdo, el retrovisor derecho no se ve. Apenas ahí con el panel y tal. Venga, hay que aguantarla, no me jodas. No puedo fallar ahora. Se ha dado todo, ya digo. No ha habido paradas. La salida no se ha salido muy bien. No hemos podido de terceros ponernos primeros. El safety car nos ha venido bien para el neumático, que de hecho, sin el safety car lo hubiésemos tenido jodido. Yo creo que a lo mejor podríamos haber acabado, pero iba a estar eso al límite. Y está el aguafondo ya, girando ahí, perfecto. Sobre todo para coger un poco de aire, a ver... Me la juego en la trazada. Alonso no se tira. Uy, me paso. Cuidado, cuidado. Cuidado que Alonso... Madre, como le he echado ahí. Bueno, que... Le ananta a Vettel. Atención. Estamos en riesgo de romper el neumático, pero ahí... Oh, se va a quedar Alonso incluso, tercero. Vaya jugarreta le hemos hecho a Alonso. Bueno, luego lo vemos en la repe. Victoria. Victoria, sí. He tenido ahí un fallo, eh. Qué momento para fallar. Se me estaba acercando mucho en la frenada. Y por querer apurarla, he estado a punto de... Bueno, me he pasado. De hecho, la he cagado, me he adelantado. Y menos mal que por... En esa curva, pues bueno, por dentro hemos podido apurarla. Luego es verdad que, claro, le he echado un poco para afuera, porque si la hemos apurado, pues me he tenido... O sea, no teníamos giro. No teníamos tanto giro. Y bueno, ha salido así la curva. La verdad es que esto para el Mundial queda el Mundial ya prácticamente decidido, eh. Atención, porque teníamos 30 puntos. Le vamos a sacar otros 10 a Fernando Alonso. 40 puntos de ventaja. 40 puntos de ventaja. Falta de dos carreras. Tendría casi que ganar las dos. Y sacar... Ganando las dos sacaría 50 puntos. Yo creo que... Esta ha sido la carrera clave. Ha sido la clave. Incluso, aunque hubiese quedado segundo, la diferencia no es tanta, porque... Eh... Me da igual haberle sacado 10 que 7. 7 puntos. Si hubiesen sido 7, igual. Nos llevamos a 37. Son muchos puntos para dos carreras. Así que al final está todo perfecto. Madre mía, estoy viendo los tiempos. Han clavado la vuelta rápida a Betel y Alonso. La misma vuelta rápida. Eh... Nosotros, 1'34'4'4'. Hemos estado cerquita de su vuelta. Por eso digo que... Teníamos buen ritmo. En general, todos están ahí en esa... Esa vuelta rápida. Pero, bueno... A una vuelta. El resto de vueltas se han ido quedando atrás. Y no era Verstappen. Era Richardo y el Red Bull que se nos acercaba. Verstappen probablemente haya quedado frenado. Ahí está por botas. Ha quedado... Botas, el que se estaba descolgando, ha quedado frenado un poco. Y se ve la diferencia entre... Los mejores equipos. Después de Kimi séptimo, los demás octavo a 20 segundos de nosotros. Vamos a ver la repe. Vale, perfecto. Y vemos la salida, eh. Atención a la salida que ha sido de lo más interesante. Sobre todo... Bueno, la salida y el empiece y el final, eh. La salida no he salido muy bien. No sabía muy bien para dónde tirar. He dicho, voy a tapar la zona esta del Ferrari. Luego, con el rebujo de Verstappen, me he podido colar. El Ferrari me daba más o menos espacio. Cinco coches, fijaros. Cinco coches en paralelo. Alonso por delante. Verstappen, que la verdad es que... Saliendo primero, le habíamos adelantado todo. No había salido del todo bien. Ni luego por rebufos. Pues fijaros. Madre mía, es que ahí con Verstappen nos hemos tocado. Nos íbamos tocando. He blocado neumático, ahí lo veis como he blocado. Fijaros. Íbamos con neumático totalmente blocado. No tocamos a Fernando. Salimos por el exterior. Qué más. Guada maestra. Vamos a verlo de nuevo. Otra vez aquí. Ahí está. Llegamos ahí. Llegamos ahí. Alonso va bien, pero le llegan a tocar algo yo por detrás. Analizamos la situación. Verstappen. Y... Vamos a ver de quién es... De quién es... Es Hamilton, ¿vale? Hamilton lo había hecho muy bien. De hecho, tenía casi todo para ponerse segundo o tercero, ¿eh? Vamos a verlo. Ahí Alonso se ha quedado muy por fuera. Le han metido coche el Red Bull y el Mercedes. Y... Atención, voy a poner cámaras subjetivas porque si no nos vamos a enterar de lo que ha pasado. Estamos en la cámara de Richardo. Llega Alonso en ese duelo a tres porque aquí vemos como nosotros... Vamos a ver desde la cámara. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, chavales. Ahí Vettel también. Como... Es que no cabíamos todos los coches por el mismo lado. Vettel encerrando a Richardo, ¿eh? Ahí están los tres. Se cuelgan. Alonso casi le echa Verstappen. Ahora Alonso tiene el interior. Y ya sé lo que pasa. Hamilton se va afuera. Entra en pista. Se le va un pelín de atrás. Pero bueno, bien. Alonso ahí. No le ha pasado nada. Se le ha ido. Ha hecho un giro él solo. Él solo. Ha hecho un giro él solo. La verdad es que lo de Alonso ha sido un poco raro. Y llega Vettel y le golpea. Y va a ser en plena recta. En plena recta. ¿No ves que... Joder, no. Podría haber frenado, macho. Y aquí Hamilton el peor parado. Se ha quedado encajonado. Alonso aquí decía yo que no le veía porque estaban los puntos superpuestos. Le había adelantado Vettel. Pero ha aguantado estoicamente por el interior. Ahí lo ha hecho perfecto Alonso. Que vamos a ver si vuelve a Ferrari Alonso. Vamos a ver si vuelve a Ferrari. Y voy para atrás de nuevo. Para ver el toque de los Red Bull, ¿eh? Se han tocado los dos Red Bull. Lo vemos. Verstappen. Por eso se han quedado tan atrás. Verstappen que era el que iba más o menos bien colocado. Claro. El tema que ha sido que... Yo creo que más que error de Richardo... Es de Verstappen que gira mucho para el interior. Realmente es un poco de los dos. Si os fijáis, Richardo... Suelta volante. Deja de girar. Probablemente también porque a lo mejor el coche se le iba de atrás un poquito. Pero suelta volante en vez de darle más espacio a Verstappen. También teniendo en cuenta que iba un Mercedes por allí fuera, ¿no? Pero bueno, el Mercedes es lo de menos porque tiene mucha pista por fuera todavía. Yo creo que ha girado un poco pronto para la izquierda... Esto, Richardo. Pero luego Verstappen creo que ha girado de más. Fijaros que ahí es cuando contactan. Está Verstappen un poquito girado. Un poquito girado. Y lo de Alonso es lo que no entiendo. Alonso ha ido muy apurado aquí. Todo bien, perfecto. Aquí le ha costado, pero luego sale primero. Y de repente ha hecho una cosa muy tonta, ¿eh? Sainz se mueve, se mueven todos. Sainz empuja a Kibiat. Kibiat al Renault. Se choca y se estampa. Me parece que ha sido hasta la acción, ¿eh? Vamos, creo que ha sido por esto. Iban todos aquí muy lentos. Lo vamos a ver desde la perspectiva de Kibiat. A ver cómo le golpean y cómo golpea. Ahí recibe el toque y golpea. Bueno, bueno, bueno. Vamos a verlo aquí desde... Cuando esquiva pegadísimo Hulkenberg. Ahí ha roto el alerón. Yo creo que es el choque. Y bueno. La rueda no sé cómo nos lo ha reventado, ¿eh? De milagro. Es que aquí yo creo que hay un problema. Y es que se va para la izquierda, luego vuelve a girar y se le cuela. Y yo creo que Kibiat en ese momento algo de ventaja gana. Es que es un movimiento de todos un poco raro, ¿eh? A Carlos le ha fastidiado también el movimiento. Se le ha colado Kibiat. Luego Hulkenberg se le cuela para adentro. No sé. Son tonterías que hace la IA. Kibiat que ha roto el alerón. Ahí un trozo. Ahí está. Y Carlos no ha roto nada en el choque. Le ha tocado. Pero yo creo que Carlos no da. Carlos no da. El problema es que cuando se mete el Renault y toca Kibiat. Ahí está tocando. Es cuando Carlos le engancha un poco. Y hace que Kibiat se vaya del toro. Ese ha sido un poco el problema, ¿no? Bueno, pues ya estamos en la última vuelta. Viéndola. Al momento aquí... Todavía Alonso no se acercaba. Subía por ahí. Y vamos a llegar al punto culmen, ¿eh? Frenada. Ahí... No sé por qué he pensado que podía atacar o algo. He intentado frenar tarde. Se nos ha ido... Nos hemos ido por fuera. Ahí hemos entrado al saco. Aunque yo creo que bien. La verdad. La verdad es que ha sido muy limpia la maniobra. Alonso yo creo que ahí ha pecado también de... De dejar mucho espacio. Así que yo creo que ha sido buena la maniobra. Y Vettel por delante. De Alonso. Vamos a verlo otra vez. Desde... Vamos a verlo desde la cámara subjetiva. De Alonso. O desde la de Vettel. Ahora lo mismo es desde la de Vettel. Y no solo el retrovisor también de Alonso. Ahí va a entrar. Simplemente ve que entramos. Y luego... Lo cierto es que, digo, le he echado para afuera. Pero ha sido bastante buena mi maniobra. Porque... Le he echado para afuera. Pero sin haber ningún toque. Porque... O sea, lo he hecho bastante bien. Fijaos ahí como... Más en agua. En agua... Pues vamos más lentos. Y es más fácil ahí tomar el control, ¿no? De... De frenar. Porque viene el otro. Lo vemos ya definitivamente desde la perspectiva de Vettel. Y yo creo que lo hemos hecho bien. La verdad es que ha sido adelantamiento limpio. Y muy... Perspicaz, yo diría. Y aquí ya Alonso... Y se le ha ido un poco el control, ¿eh? Se le ha ido el control porque tenía el interior, ¿eh? Lo ha perdido él. Lo ha perdido la segunda posición él en esa zona. Y estaban en paralelo. Casi con todo el coche para en la última curva haberse tirado bien por ese interior. Pero se le ha ido un poco el control y Vettel lo ha aprovechado muy bien, ¿eh? Bueno, pues nada. Pues esto ha sido todo. Eh... Vamos ya para... Y bueno, ahí veis como los 40 puntos que tenemos. Rayconen todavía por delante de Vettel. Pero están ahí muy cerca. Constructores. Eh... 123 puntos. Bueno, claros campeones. Maclares, yo creo. Y bueno, pues ahí está la cosa, ¿eh? Están los dos Red Bull detrás de los dos Ferrari. Que ganan la pelea a los Mercedes. Vamos a ver los puntos. Ya tenemos más de 2.000. Ya sabéis que no voy a seguir mejorando. 2.100 y pico. Vamos a ver con Kimi. Yo creo que le vamos a seguir ganando el duelo. Y en Brasil podemos acabar de ganarle el duelo, ¿eh? Tenemos todo para ganarle. Sí, sí. Podríamos hacerlo. 8 puntos yo creo que los podemos ganar. Vamos a ver. Yo creo que ahora sí. Vamos a entrar en zona verde. Con 4 puntos, ¿no? Sí, sí. 4 puntos. Ha sido una lástima la clasificación. No clasificar por delante. Porque estaríamos en 5 o en 6. 6, yo creo. Pero bueno. Y nada, pues vamos a cerrar... El vídeo. Yendo al siguiente gran premio, como siempre. Está el mundial ya prácticamente ganado en el bolsillo. Un nuevo primer puesto. Ahí está. Que estábamos terminando la temporada un poquito peor. Engaña un poco. Que se ve sin color. Porque ahí Japón y Estados Unidos es un cuarto y un quinto. Que no está mal. Pero parece peor resultado de lo que es. Pero bueno. En Estados Unidos sobre todo perdí por la penalización de tiempo. Así que bueno. A ver. Esto está como siempre. Y vamos a cambiar los neumáticos. Ponemos los más blandos. Para esa sesión de entrenamientos y demás. Bueno. Vamos a ver si ha mejorado alguien. Básicamente. Como solemos hacer. Y... Por lo visto. Por lo visto. Por lo visto. No han mejorado. Sigue todo igual. Red Bull, Ferrari, duelo ahí. Por esa segunda posición. De escuderías. Aunque. Gracias a toda la temporada. Pues. Ferrari va a mantener ese puesto. Y realmente. Red Bull lo que tiene que hacer es asegurar la plaza con Mercedes. Porque Ferrari está a un mundo. Y va a ser imposible. Así que bueno. Nada más. No mejoran los equipos. Así que. Nos vemos en el próximo Gran Premio. Aquí en Brasil. Tenemos. Yo creo. Para Brasil. Un podio. Bastante factible. A ver si podemos intentar la victoria. Y nada más. Nos vemos chavales. Hasta luego.